Adentrito 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 Si ella se va, si ella se va Déjame en los ojos tu mirar Que con su luz me haces soñar Te nombraré bajito, suave Hasta llorar con tus manos en mis manos La luz vendrá, la luz vendrá Te nombraré bajito, suave La luz vendrá Échale la culpa al carnaval Si no se fue, si no se fue Se quedará en mi vida dueña Felicidad Con los soles de tus días Me alumbrarás, me alumbrarás Se quedará en mi vida dueña Me alumbrarás Deje el lón al cantor cantar Deje el lón al poeta decir La fiesta de mi corazón Que a tu corazón le cantará Échale la culpa al carnaval Si ella se va Si ella se va Si ella se va Con el lón al cantar Con el llanto del carnaval Perfumándome el corazón Perfumándome el corazón No me dejes llorar Alégrame todo el carnaval Suenan las cajas Cantan los changos Son las vagualas Que me hacen llorar Son las vagualas Que me hacen llorar Tu pelo en la cintura Con el llanto de la cintura Con el llanto quiere volar Hacia la luna del vino Marchadito del carnaval Marchadito del carnaval Que alegres son tus ojos Con la fiesta de tu mirar Nunca te olvides La copla soñadora del carnaval Soñadora del carnaval No me dejes llorar Alégrame todo el carnaval Suenan las cajas Cantan los changos Son las vagualas Que me hacen llorar Son las vagualas Que me hacen llorar Yo no sé si es cariño El que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme Que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios Se olvida el dolor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son de tellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al querer Que ya confenecí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza Y esplendor Porque tus ojos son de amor Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche Con tus ojos preciosos soñé Yo no sé que me han hecho tus ojos Que me trujan con su resplandor Solo sé que yo llego en el alma Tu imagen marcaba Un juego de amor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son de tellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al querer Que ya confenecí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza Y esplendor Porque tus ojos son Mi amor Yo la veo en el carnaval A la reina del chamamé Bailar, bailar, bailar Si viera que linda es Bailar, bailar, bailar Si vieras que linda es Cintura de junco y de luna Paz en la noche Danzando amor Tumba que tumba, tumba Corrientes, tumba Mi chamamé Quisiera besar y amar Tus manos en el ritual Quisiera besar y amar Tus manos en el ritual Con aromas de naranja Serpentina y flor de papel Danzar, danzar, danzar Mi reina del chamamé Danzar, danzar, danzar Mi reina del chamamé La virgenita a ti te mira Mientras tú giras todo tu ser Tumba que tumba, tumba Corrientes, tumba Mi chamamé Me haces temblar de amor Bailando en mi corazón Me haces temblar de amor Bailando en mi corazón Mariposa del carnaval En la fiesta de santo piel Desear, desear, desear Tus labios, bella mujer Desear, desear, desear Tus labios, bella mujer Corrientes, eligió la reina Para admirarte en el carnaval Tumba que tumba, tumba Corrientes, tumba Mi chamamé Yo siempre te soñaré Mi reina del chamamé Yo siempre te soñaré Mi reina del chamamé Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Toda la vida Todos los años Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Tendrás las flores Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Toda la vida Forman los riojanos En Pozo de Vargas Los manda Varela Firme en batalla Contra los santiagueños Con grande nuevo Van a pelear Ya tomando el tabuada Alta su espada Se ve brillar Ataco Varela Con gran pujanza Tocando a de huello A sable y lanza Se oyen los alaridos En el estruendo De la carga Y ya pierden terreno Los santiagueños De Taguadá Bravos santiagueños Dijo Taguadá Venceron la muerte Muevan sus caras Por las tierras queridas Vemos la vida Para triunfar Y hay nomás a la banda La vieja zamba Vando a tocar En el entrevero Se alzó esta zamba Llevando en sus notas Brillos al alba Y el triunfo Consiguieron Los santiagueños Y este cantar Para eterna memoria Zamba de barra Siempre será Por esta calle A lo largo Llorando estoy No hallo lo que yo busco Más bien me voy Por esta calle A lo largo Llorando estoy No hallo lo que yo busco Más bien me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Y te beso Llorando estoy No hallo lo que yo busco Más bien me voy A los señores presentes Llorando estoy Disculpen lo mal cantado Más bien me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Y te beso Llorando estoy Llorando estoy Más bien me voy Adiós 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 Ventanita, ventanita silenciosa Estás triste y desolada como yo Ya no asoman tus cristales la preciosa Compañera que se fue y nos olvidó Ya las flores del jardín están marchitas Porque al irse su rocío les regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que tus manos al despedirse las regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que tus manos al despedirse las regó Con aquellas margaritas Ventanita haré un ramo y en su alero Solo pondré en un día no muy lejos ventanita Con aquellas margaritas moriré Ya las flores del jardín están marchitas Porque al irse su rocío les regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que tus manos al despedirse las regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que tus manos al despedirse las regó Ventanita Ventanita, ventanita de mi amor No se pierdan unos cuantas margaritas Me columnas del jardín están marchitas Que tus manos al despedirse las regó No se pierdan una cuanta, no se pierdan una cuanta Pero no se pierdan una cuanta, no se pierdan una cuanta Dices que me quieres mucho pero estoy seguro de que eso es mentira Una cosa son palabras y otra son los hechos porque el otro día Yo te vi del brazo adioso paseando por todo el paseo de reforma Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma Dices que me quieres mucho pero no te creo, ya estoy convencido Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Solamente estás jugando y yo no tengo el tiempo de jugar con nadie Vete con mucho cuidado que ni tú ni nadie va a venir a burlarse Si tú crees que yo soy tonto hoy vas a saber que estás equivocada Voy a comprobar que ahora tú a mí realmente no me importas nada Voy a comprobar que ahora tú a mí realmente no me importas nada Voy a comprobar que ahora tú a mí realmente no me importas nada Dices que me quieres mucho pero no te creo y estoy convencido Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Hey, hey, hey Y pensar que enamorado estaba yo dispuesto a darte mi vida Pero ahora me di cuenta que tu amor realmente no es de mi medida Y no pienses que te odio ni récord te guardo y eso no es mentira Mira que el récord y el odio son los sentimientos que tú no me inspiras Mira que el récord y el odio son los sentimientos que tú no me inspiras Dices que me quieres mucho pero no te creo y estoy convencido Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Que todo lo que me digas es pura mentira nunca me has querido Hey, hey, hey Hey, 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 hey Recuerdo aquellos días cuando a tu piel besaba el sol del mediodía. Jugando con la arena, moldeabas tu inocencia sin descubrir mi pena. Aquella pena, niña, que por bien a mis labios jugaron aquel día. Vivir inconfesable a tu mal incurable que te acercaba a Dios. Tengo el último beso de amor, el que me diste al partir. Tengo el último beso de amor, entre mis labios dormidos. Tengo el último beso de amor, el que me diste al partir. Tal vez la lejanía acerque a mi tristeza, la luz de tu sonrisa. Y en alas de una estrella, tu cuerpo de distancia se vuelve hasta mi pena. Aquella pena, niña, que por bien a mis labios jugaron aquel día. Vivir inconfesable a tu mal incurable que te acercaba a Dios. Tengo el último beso de amor, tengo el último beso de amor, el que me diste al partir. Tengo el último beso de amor, el que me diste al partir. El que me diste al partir. El que me diste al partir. Tengo el último beso de amor, el que me diste al partir. Es la canción que vuela de pueblo en pueblo. Es la canción que vuela mi niña con tu recuerdo Donde terminas alta, nostalgia adentro Como ver verde albaca, los guitarreros En carnaval regresan cantando los que se fueron Cuando raye mi puerta, chispeando el negro, otro del diablo Yo con la flor del vino, quebrando el filo de la cuataña Me vaciaré en Baguala por donde terminas alta Adentro, donde terminas alta, Juan Luis Murela Tu bandone a un cartero, se me desvela Por el alto molino perico, nace una pena Donde terminas alta, siempre que vuelvo Es como si volviera a ver de nuevo Cantando a mi mamita ballista, caca y sombrero Cuando raye mi puerta, chispeando el negro, otro del diablo Yo con la flor del vino, quebrando el filo de la cuataña Me vaciaré en Baguala por donde terminas alta Yo con la yous monos de la calma De la club de Bogorá por donde terminas alta Tu andes fantásticamente Oh! La Huasteca está de luto Se murió su guapanguero Ya no se oye aquel falsete Que es el alma del trovero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Y eran sones de la tierra Las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña, Salerosa Ya se fue Su pregonero La Azucena y la Cecilia Ha-ho El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales Más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche Se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña, Salerosa Ya se fue Su pregonero La Azucena y la Cecilia Asaltan quiero volver Yo me alegro Ver los cerros Al amanecer Yo me alegro Ver los cerros Al amanecer Al pago quiero llegar Al tiempo del carnaval Las chinitas Ya están listas Para enamorar Las chinitas Ya están listas Para enamorar Cuando me voy De mi salta Quiero llorar Estando lejos del pago Te extraño más Salteñita Mi pañuelo Al sabuelo Al sabuelo Al verte bailar Mi pañuelo Al sabuelo Al sabuelo Al verte bailar Tus ojos quiero mirar Salteñita de mi amor Sufro Sufro tanto Sufro tanto Y me espanto Cuando te me vas Sufro tanto Y me espanto Cuando te me vas Cuando me voy Cuando me voy De mi salta Quiero llorar Estando lejos del pago Te extraño más Salteñita Dándome sin nada En tu corazón Salteñita